Música 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 Usted fue a la rumba de ayer? Si pues, tengo los estados Música Música Ay no esta de a donde la sacaron Oye pero este palillo se come Uy me enamore Pero este zarrapastroso Me enamore Serio Oye pero que te pasa, ni siquiera te sabes el nombre Allá voy Uy Que hace un angel en esta tierra? Primero que todo, vine a esta tierra a hacer de todo Menos estar contigo Ay Segundo, ya se tomo el café para que se le quite el sueño de estar conmigo Ay Oye pero esta quien es? Oye o que te pasa? O que te pasa? Llevas dos meses con el mismo canecalón Ya lo tenes tieso En Colombia Simón Bolívar libera a los negros Un joven libera a la ballena Willy Vos no pensas liberar ese bendito canecalón de tu cabeza Ay Nooo Espérate Que es que? Oye a quien estas llamando? Me llamaron no? Eh Usted el musculo son feo Llamaste a esta? Ay Espera tidera No mames A ver quien los esta destruyendo? Ella Quien? Ella Ay lo siento me cuesta mucho trabajo ver a las mujeres En especial cuando tienen la autoestima baja Mami Si se tomo la avena? Si se tomo la emulsión de Scott? Si me los tomé Y tambien me tomé a tu novio Ay Ay tan bajo cayo el bobo ese Uy Sustia Vos llevas dos años con los mismos braques Si Y del mismo color Toma paticeca Gas Nooo Babosa Les va a costar enderezarse No se ha enderezado tu autoestima Mucho menos tus dientes Que? Ay nooo Ja 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 Le dieron Y menos ahora que vas a hacer mamá Fuuu Ey Nooo Ahí es bota embarazada Vos se aguantas un empujón a la hora de sacar ese bebe? Hostia Revisaste mi basura Una periodista nunca se limita Que miedo con esta Ay mi respeto para esta loca El S20 que es pequeño oye Mami tenga que hacer un eclipse Tenaz Tenga mejor Y el fujo jica no le falta Vayan a su examen Wuuu Te odio Y los condones a ti Ambulu Ja 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 Ay tenaz Ahí Ahí Oye la cacharon bollo Te dejaron ya mami putitico Puti 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 Ay bueno ya deje la gamboneria Ay lo siento me cuesta mucho trabajo ver a las mujeres En especial cuando tienen la autoestima baja PATI Un jus What Do Dos Pro Do Todo T So To izo ее